Autoridades de Seguridad Pública del Estado y de Seguridad del Metro realizaron un recorrido para difundir y fortalecer el número de emergencia 911 entre los usuarios de este servicio de transporte. Con el objetivo de reforzar las estrategias de seguridad y contar con una mayor proximidad entre ciudadanos y policías, el Gobierno del Estado realizó un recorrido de difusión del número de emergencias 911 con usuarios del sistema Metro Rey. El recorrido a través de distintas estaciones de la Línea 1 fue encabezado por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Bernardo González Garza, y el Director del Área de Seguridad del Metro, Óscar Benítez Pérez. González Garza señaló que se busca una mayor familiarización de la población con el número de emergencia, por lo que se colocarán más de 500 calcomanías en los vagones del Metro para eficientar el servicio y mejorar los índices delictivos. Se han logrado bajar los índices delictivos en un número de porcentaje en el Metro, pero además una campaña, hace algún mes lo tuvimos con las tiendas de conveniencia y hoy lo tenemos con el Metro, es la campaña 911. Si bien llevamos un muy buen porcentaje de implementación en nuestro Estado, la gente necesita para meditarse día con día con el número de 900. Todo esto generará un incremento en las llamadas al C5, para que los elementos sean eficaces en los llamados de emergencia, para brindar mayor certidumbre a la ciudadanía, indicó el secretario. Esto sin duda va a traer un sinnúmero más de llamadas al C5, pero esto es lo que nos hace ser más eficaces, tanto en una emergencia policial como en el día de hoy, una persona robó una tienda de policía y fue detenida por la emergencia de la policía civil, así que una emergencia médica. Percibir de la gente preocupación, percibir de la gente saliente, las gracias por tener los documentos, El funcionario estatal señaló que en el programa denominado Policía del Transporte, que inició en enero, se destinan 200 elementos de fuerza civil integrados a la vigilancia de los vagones del Metro, el cual ha reducido en un 30% los índices delictivos. Para Informativo Nuevo León, Mireia Díaz.